Siento sueños cumplidos, ladrillo por ladrillo, fortalece el pilar básico de la sociedad y de la familia cuando está en el techo propio. Esto es fruto del programa más revolucionario, habitacional, que lleva adelante Diego Bossio de la ANSES por una decisión que tomó en su momento la Presidenta de recuperar la administración de los fondos de la ANSES y que esto impacte desde el punto de vista social, económico y productivo. Social cuando vemos la Asignación Universal por Hijo, todo lo que significa el mercado interno, tarjetas como Argenta para los chicos con conectar igualdad, las netbooks que hoy forman parte de la vida cotidiana de un estudiante. Y en este caso, viviendas en un municipio con morón que dada su característica territorial había que articular nación, provincia y municipio. Por eso en su momento se cedieron tierras de lo que era la base y hoy se puede optimizar con un diseño urbanístico realmente de vanguardia. Uno puede compartir la alegría con los trabajadores también de la construcción, más de 800 trabajadores han estado aquí llevando adelante este complejo que por otra parte es acompañado por otra obra estratégica que es un reservorio. Por la experiencia de Ramos Mejía en la Matanza, cuando hicimos ese reservorio nunca más ha sido un dos ramos y en este caso también hemos coordinado con el municipio en el marco de un plan estratégico que se diseñó en su momento con Martín Sabatella, con Lucas, que fuimos cumpliendo cada uno de los pasos. Inclusive hay un parque industrial temático con un primer gran aula, llamémoslo así, referido a ingenieros aeronáuticos. Y esto es muy bueno como hemos ampliado también la Cantábrica para que haya más trabajo, más desarrollo de la industria. Como le gusta decir a la Presidenta, esto no es magia, son fruto de decisiones muy importantes que se han tomado y tiene más vigencia en este momento que nunca por el fallo ayer de la ONU, que creo que, espero que haya una actitud de grandeza de toda la oposición y que reconozca con la tenacidad, con el coraje que luchó la Presidenta, no solamente por los intereses argentinos, sino también para dar un servicio al mundo, para que nunca más estos comportamientos especulativos tienen el estrago en la economía real de un país. Entonces cuando se aprobaron ayer estos 9 puntos, fue decirle no a los buitres para decirle en la práctica, sí al trabajo argentino, sí a la industria nacional, sí a las viviendas, sí a seguir progresando y creciendo. Por eso me parece un día que tiene que llenar de mucha esperanza y muchas expectativas muy positivas para Argentina, que es lo que nosotros representamos, que es lo que yo humildemente lo digo, tengo la responsabilidad como candidata a Presidente, de sobre estos sólidos cimientos, ya que estamos hablando de construcción, podamos construir una Argentina para la mejor. Bernardo, ¿esta actividad también confirma, garantiza la unidad de Frente para la Victoria aquí en Morón, después de la interna? Si hay un espacio que viene mostrando coherencia, unidad, responsabilidad, es la diversidad de sectores que acompañan estas políticas, este camino del país hacia el futuro, la gran agenda del desarrollo, siempre lo hablamos con Diego Gossio, en la búsqueda permanente de multiplicar este programa Procrear. ¿Qué es lo que se viene? Un millón de viviendas, 250.000 por año del programa Procrear. ¿Cómo? Con la inversión pública y también la incorporación de la banca privada al financiamiento. El mercado interno, más consumo, es la manera de apuntalar la economía argentina en este contexto internacional de incertidumbre global, donde más que nunca tenemos que fortalecer lo local, y lo local es el trabajo, lo local son los créditos hipotecarios, créditos para el consumo, ahora 12, y así vamos a seguir no solamente cuidando el empleo, sino mejorando la calidad del mismo, y avanzando en las nuevas victorias, en las nuevas conquistas, que tienen que ver con esto que nos convoca hoy aquí. Esta es una realidad, hoy en Morón es un proyecto que se está llevando adelante a lo largo y a lo ancho del país, que yo me comprometo a profundizar. Y no es solamente un complejo habitacional, fíjense lo que hay ahí, una reserva, un parque público, lo que está bajo tierra, servicios, infraestructura social, agua potable, cloaca, espacios recreativos, escuelas, centros sanitarios, reservorios. Hernán, esto es parte de lo que tiene que ver con el proyecto de lo que sigue en Morón y hablando de una continuidad. Seguramente, como bien planteaba el gobernador, hay que seguir trabajando, profundizando este camino, Morón ha transformado la ciudad en estos últimos años, hay que seguir trabajando junto a la provincia, que ha acompañado fuertemente el desarrollo de la ciudad, y también con la Nación, y bueno, seguramente con Daniel Scioli, presidente, y con la fórmula provincial cuando ejerce la gobernación de la provincia, vamos a seguir trabajando y profundizando el camino en el marco del plan de desarrollo estratégico de nuestra ciudad. Y un acompañamiento importante. Seguramente, tener hoy al gobernador acá y al futuro presidente de la Argentina nos llena de orgullo y nos compromete a seguir trabajando.